Jair Echeveste, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 2 por poquito más lenta que la primera, pero te aseguras la primera fila para mañana en la final Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, la verdad que muy contento por la serie que se dio, la peleamos lindo con Nico tiene un cachitín más por derecho que yo, me agarró el viento, no quiero hacer excusa porque realmente el motor me va de 10 tengo que agradecerle eso a Enrique Busto, el motor de él es Enrique Busto, por eso me animo a decírselo realmente tiene un rayo Nico y bueno, y todos los pilotos que venían detrás mío también, tuve que transpirar para poder ganarla y ahora muy contento a festejar con toda la gente de La Peña, acá en un autódromo muy cerquita de casa, 100 kilómetros nada más de mi San José querido así que contento Comentame Chulio, ¿cómo fue la superación con el piloto de Junín con Nico Gulich? Sí, bueno, traté de correrlo todas las vueltas, se pasó un poquito en el frenaje de la lentita del lado del aerocruz se quedó un poquito largo, bloqueó un poquito y bueno, pude meter el auto, él se logró guardar atrás mío y después, bueno, me costó ese siguiente tiro porque al irse más lejos, tuvo mejor velocidad la llegada de la Chicana y tuve que aguantarlo, pero bueno, es un gran piloto Nico lo tuve que respetar en el sobrepaso cuando él me supera a mí a la hora de la Chicana me cierra esas maniobras que si no te respetan, te hace, ya sabes qué y bueno, lo respeté porque bueno, tiene motores del mismo motorista y bueno, realmente me pone muy contento Chulio, pensando en mañana, ¿qué elementos se tienen en busca de una final que puede ser exigente? Sí, el auto realmente anda muy bien, vamos a repasar todo, como siempre lo hacemos trabajaremos duro en cada detalle para dar pelea mañana bueno, tenemos un neumático nuevo para poner nuevamente mañana todavía estábamos compitiendo hasta acá con un solo neumático así que bueno, en esta hicimos un esfuerzo y compramos un segundo neumático una publicidad que me dijo, ya estamos ahí adelante, hay que hacer un mínimo esfuerzo y bueno, realmente pudimos comprar un segundo neumático, así que mañana yo creo que eso va a ver reflejado en la final Chulio, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la final de mañana Bueno, gracias, dejame agradecer estos últimos minutitos a toda la gente de la Peña al Bosterito a todo mi viejo, a mi hermano que labura mucho en el auto, a todo el Chulio cheveste de competición a Totito Colin que siempre trabaja junto a mí, a Pelín Arguez que nos hacía las cajas en este momento estamos con cajas de Fernando Pierini que son un caño realmente una seguridad enorme, enlivianita las cajas a Enrique Busto, el misil que me entregó, todas las carreras y bueno, en estos circuitos en que uno conoce un poquito más lo puede demostrar a Fernando Monti, los amorteadores que me entrega y el asesoramiento siempre en el chasis, tengo que destacar mucho la amabilidad con ellos, y a todos los chicos que me desean siempre lo mejor y bueno, a mi San José querido, mandarle un abrazo grande a todo Entre Ríos